Hola, ¿cómo estás? Sí, pues. Comida. Ahí están mis hermanas. Miren, saluda a tu hermanita. ¿Qué? La salsa de acá me quitó la espira. Sí, la salsa de acá me quitó la espira. Me la comité. Espera, espera, no me va a coléfono, pues. Bueno, ahí están mis hermanas. Ahí están, miren. ¿Estás abusiva, pues? Para tener aquí. Ahí está mi mamá. Capaz que lo va a subir, mira. Su destino va a subir, la señora. Ahí, como digo, ahí estamos con las empanaditas. Ya mi hermana mayor, la que más era repartidora. La viejita, ahí está. Ahí está la viejita, ya repartidora. Y la artina, la antigua. A la artina. ¿Qué la van a echar de cuento? La artina es viejita, pero joven. ¿Y vos? A la antigua. ¿No es que yo iba a comer pizza, pues? Ya, ¿cómo me lo dejó? Yo creo que sí me gustó esto. ¿Cómo te sentís visitándonos, hermanita? Ahí. No, miren que comió ceviche, anda con picazol. ¡Ceviche! ¡Ceviche! Pero de bailar. ¡Dévense, ¿qué ceviche? ¿Va a comer? ¿Va a comer? Ahí está Jordi. El de Yoyito. ¿No? ¿Cómo es? ¡Rin! ¿Cómo es? ¿Vos a tu papá? ¿Vos a y a Lesbiana y a Rosemary? ¡No! ¡Bate un plato! ¡Ven ahí! ¡Páseme la salsa aquí, amor! Ahí está Rosemary, ven. ¡Escondiéndose, mi mía! ¿Ah? ¿Sí? ¿Solo esas son? Que muy poquitas. ¡Páseme la salsa! Ahí está como yo, bueno. ¡Páseme la salsa! ¡Ajá, no duro! Con salsa verde. Yo creo que es jocamol, ¿verdad? Es salsa verde. Ajá. Hay salsa negra también. ¿Ya no hay? Con chile. Pásenmela a mí, pa' mi papá. La rollo. ¿No está rica? Está rica. ¿Aguardaron la carne? ¿Si quedó allá, van? ¿La guardaron? ¿La hicieron toda? No. ¿La guardaron bien, va? ¡Anda, gran chucha! No, pero no se la ha comido mucho. ¿Seguro? Va. Anda, ve, pues. Si no, pica. Bueno, Tina, ¿cómo te sentís aquí ahorita comiendo empanadas? Ventecidas. Bien. Ah, digo, nos rendimos bien. Nos rendimos bien. Primero porque estoy con mi mamá. Con mi familia. ¿Por qué? Entonces, bien, gracias a Dios. Me siento contenta. ¿Quedaron ricas o no quedaron ricas? ¿Qué más? ¿No? Mira, por la cena. Ahí está mi hermanita García 502, miren, ve. Por la fecha, te he hecho. Aquí estamos disfrutando las empanadas. Pásenme la tía. San Carlos, al vecino Laura. Cabal, lo que pasa es que las de San Carlos son diferentes, pero yo ya las hago diferentes. ¿Quién le pongo el lobo, Elena? ¡Mamá! Ah, yo ya la había tapado. Sí, no te vienes a asustar. Sí. A ver, sí, ahí está la salsa verde, para los que no conocen, ahí está. Esto es lo que se le echa la empanadita. Y hay unas quemadas, son gratis, no las vendemos. ¿Y tú y hoyito, te gustaron las empanadas, no? Un poquito. Un poquito. Cada poquito de carne. ¿Solo por eso, vos? Solo por eso. Lo malo es que el cuñado ya la probó. Ya, está probando. Para entrevistarlos, si está rica o no está rica. Está bien. ¿Está calidad? Está rica. Va. Está bien, Diego. Yo lo que quiero ahí, atenderlos bien. No tengo lujos, pero más o menos, ahí con mi hermana unida, nos seremos vencidos. ¿Y qué mamita chula? Así que, bendiciones a todos, pero así estábamos disfrutando hasta rica y dice esa cena, unidos. Adiós, amiguitos. Bendiciones a mi hermana también por su esfuerzo. Sí, gracias. Es mero para defender a mi hermana, va, y a mi cuñado. Porque a mí, como no me visitan, va, entonces solo aquí se quieren. Aquí está. Aquí está mi hermana, pues, siempre pendientes con lo mejor que ella pueda, va, porque a veces es que queremos darle, pues, tal vez, comidas mejores, pero no se puede, va. Ahí sí que es sencillito, pero delicioso. Ni tan sencillo, porque de carne y todo, la carne está cara, va, ustedes. ¿Ustedes, gracias, hermanita? Porque la mía, los quiero mucho. Gracias. Así que, bendiciones. Dios te bendiga siempre. Gracias. Gracias. Gracias.